¡Suscríbete al canal! El ministro Jorge Basso estuvo en las últimas horas en Durazno para reunirse con directores departamentales de todo el país. En su visita, en su recorrida por la capital departamental, destacó dos hechos que tienen que ver con la salud privada y con la salud pública. Dentro de ACE destacó la unidad de atención temprana de niños con vulnerabilidades y la unidad de atención integral de violencia de género en la mutualista privada. Y siempre que venimos a un departamento aprovechamos para hacer alguna recorrida. En este caso, bueno, se jerarquizó dos áreas, una en el sector privado, otra en el sector público, que de alguna manera son, a nuestro juicio, un ejemplo de buenas prácticas que queremos justamente promover, que queremos justamente identificar, señalar como un elemento de calidad del Sistema Nacional Integrado de Salud. Comenzamos con la unidad de atención temprana que tiene ACE, lo que antes se denominaba serenar, que tiene que ver justamente con atender a aquellos niños recién nacidos, hasta los 6 años, que tienen alguna vulnerabilidad desde el punto de vista de su desarrollo, neurológico, psicológico, social, neuromuscular, que de alguna manera requieren apoyos, que requieren seguimiento a lo largo del tiempo, que de alguna manera requieren un trabajo de equipo. Y acá un elemento que ha quedado clarísimo, que ha conformado un equipo que va desde neuropediatras, pasando por pediatras, psicólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas, es decir, un equipo integral realmente muy potente, que es una realidad difícil no solamente de concretar, sino después de sostener el tiempo. Y de alguna manera estamos hablando de un trabajo de 10 años, con más de 300 niños, que han sido de alguna manera vistos por este equipo, que siguen 150 niños aún, lo que tiene que ver con el seguimiento. Eso da cuenta, reitero, de un trabajo muy importante, además de una estructura edilicia que ha venido mejorando, que ha logrado incorporar nuevas áreas para el trabajo. En fin, es realmente un indicador de muy buenas prácticas, en lo que tiene que ver con, no solamente para el departamento de Durazno, sino que para departamentos limítrofes, estamos hablando de prácticamente 6 departamentos que tienen como punto de referencia para este tipo de niños, esta unidad de atención temprana. Y después, en la área de Camedur, también fuimos recibidos por el doctor Cataldo, su director, pero además con la participación de un equipo también interdisciplinario, que trabaja en uno de los programas prioritarios que tiene el Ministerio, que tiene que ver con la violencia de género y violencia de generaciones. La magia llegó a ANCAP, Supergaz ANCAP y Coca-Cola, se unen para la mejor promo imperdible, con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo, promoción hasta agotar stock, teléfono 4367-8366, o haga su pedido por WhatsApp, agéndenos, 094-310-053, repartos de 7 a 22 horas. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio, teléfono 4367-9780. Agrograssland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland Sarandí del YI, trabajando la tierra. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto, en Óptica Sarandí, las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS, y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Este 24 de noviembre, en la Sociedad Criolla de Durazno, inicio de campaña del Grupo de los Intendentes. Acercate a escuchar nuestras propuestas y cómo será el futuro de un mejor país. Hablará nuestro candidato a la presidencia, Enrique Antía. También actuará en vivo Martín Piña. Este 24 de noviembre, a las 19 horas, en la Criolla de Durazno, comienza un mejor país. Convoca Grupo de los Intendentes. Somos tan distintos e iguales. Integrantes del BUP, Movimiento Unidos Podemos, estuvieron ayer de tarde aquí, en Sarandí del Cí, para reunirse con dirigentes locales. Buscan un lugar en el Senado, a través del lema Partido Colorado. El Movimiento Unidos Podemos es un poco un movimiento que surge a raíz de los temas que nos han afectado a los militares en un principio. Y bueno, nos fuimos poniendo en el orden de participar en la política debido a que entendemos nosotros que todo esto pasaba por un hecho de que nosotros no estamos representados de alguna forma directa en lo que es el Parlamento Nacional que se discuten las leyes del país. Sumado a eso, nosotros trabajamos en política ya desde que nos retiramos en la elección pasada y vimos que en el interior, la gente, debido a que no hay balotaje en las elecciones departamentales, masivamente de un partido pasaba a otro porque en definitiva no querían el resultado del otro partido de opositor que se da en el interior. Entonces, eso nos abrió la cabeza para buscar de alguna forma una llave que nos permitiera o un movimiento en este caso que nos permitiera de esa forma estar representados y poder conjugar un poco el sentimiento común que tiene gente en los diferentes lugares que piensan igual que nosotros como el municipio de nuestro y que pudieran tener de alguna forma un movimiento que los representara y de esa forma poder acceder a los otros en los legislativos tanto nacionales como departamentales. Entonces, un poco así fue que se fue creando este movimiento que preguntan a los que están retirados y a muchísima gente también civil que se ha acercado y bueno, porque en definitiva también las necesidades de todo a la sociedad son comunes y en definitiva cuando hablamos de problemas de educación, de salud y de seguridad los problemas son comunes para todos. Entonces, de alguna forma nosotros venimos a darle una mano a ese sistema político opositor que está representado por los partidos tradicionales. Pero dentro de qué partido va a trabajar en un sentido de su movimiento que dice que es opositor al actual gobierno a través del Partido Nacional de Rápido Colorado ¿dónde va a trabajar el partido? Bueno, nosotros por asamblea se decidió trabajar dentro del tema del Partido Colorado para las elecciones transicionales pero el movimiento es bueno la aclaración el movimiento se va a desplegar va a trabajar donde la gente entienda de la localidad para el caso de las elecciones departamentales las alcaldías todas aquellas que se definen después de octubre Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne Carnicería del sí Calidad, higiene y una cálida atención También puede elegir lechón asado Vilareces empanadas prontas para freír pollos faenados en fin delicias para su paladar Visítenos estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette Carnicería del G envíos a domicilio llamando al 4367 9756 En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente Refugios Hotel cómodas habitaciones TV cable aire acondicionado desayuno incluido zona wifi estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable en Sarandí del G Refugios Hotel 25 años que hacen la diferencia Ahora Icazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette Nissan Renault Fiat Volkswagen Lifan Beide Ford las más prestigiosas marcas en un solo lugar Icazuriaga Automóviles la esquina de los buenos negocios la esquina de los buenos negocios la tradicional fiesta la tradicional fiesta de alta presión de alta presión toca Carlos Chacho Ramos y los amos del swing con las canciones bonitas además toda la movida del verano 2019 con la disco de RNN Producciones mejor me voy me voy me voy me voy volvió la magia la magia llegó a ANCAP Supergas ANCAP y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible con la garrafa a domicilio una Coca-Cola de regalo promoción hasta agotar stock teléfono 4367 8366 o haga su pedido por WhatsApp agéndenos 094 310 053 repartos de 7 a 22 horas bien les comentamos a aquellos interesados en ser cuidaplayas o trabajar como profesor o profesora en la piscina municipal que hasta el 20 de este mes tienen plazo para presentar currículum y experiencia laboral entre las 13 y las 19 horas en el propio municipio por otra parte se está haciendo un llamado para la creación de un logo que identifique el festival que bueno se está llamando se estaría llamando Tierra de Poetas el primer festival musical que se desarrollará los días 28 y 29 de diciembre las bases y condiciones ustedes pueden retirarlas de casa de la cultura el plazo vence el jueves 22 a las 15 horas y el premio al ganador será de 5 mil pesos nos estamos reencontrando mañana si ustedes así lo deseen a través de las redes sociales ha sido un gusto como siempre presentó estación de servicios ANCAP Sarandí del G PESA 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 Gracias.